Venimos de México, de Chihuahua, y venimos por salir adelante para irnos para acá, para tratar de salir más adelante. Para mí la familia es todo. Para mí el pasar por algo nuevo, por algo extraño, algo que en mi familia nadie había pasado, era muy importante sentir ese apoyo, sentir que todos estábamos unidos. Como padre, ¿qué quiere decir a uno para sus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Decidí ingresar al Colorado Mountain College porque estaba más cerca de mi casa, estaba más cerca de mi familia. Pero luego dije, ¿y con qué? ¿Con qué dinero voy a darle estudio? Y luego, pues dije, a lo mejor sí se puede. Yo siempre la apoyé. En la familia nadie había ido a estudiar y se nos hacía imposible que ella iba a alcanzar a llegar menos, menos llegar a la universidad como lo hizo. Tenía un excelente costo, una muy buena educación que iba a recibir. Tuve también la gran fortuna de recibir la beca de Alpine Bank, que me ayudó a cubrir todos los costos por los dos años. CMC nos ayudó mucho porque para mí era una cosa imposible. Se hace como muy difícil, pero ahora que ya lo veo, pues es demasiado fácil. Yo puedo darle un mensaje a la comunidad, a los padres, de que esto no es difícil. Las ventajas que encontré en el Colorado Mountain College fue que teníamos la accesibilidad de encontrarnos más con los maestros, de que nos conocieran mejor. De que estábamos seguros de que estaba estudiando. Y allí es donde, pues ya se aseguró uno y lo vio más fácil. No sabía qué tan preparada iba a estar después de Colorado Mountain College. Ingresar a una escuela tan prestigiosa y privada como la Universidad de Regis era un poco de miedo. Pero en mi primer clase de contabilidad avanzada, el maestro hablaba de conceptos y de métodos que yo sabía. En ese mismo instante me di cuenta que sí me habían preparado muy bien, especialmente para estar en una escuela con ese prestigio. Ya cuando fue a la universidad, como que vive otra etapa usted que dice, oh, ya se va a ir más allá. Pero ya como ha visto que esto ya se ha logrado y que se hace hasta más corto de lo que usted se imagina. Yo me sentía muy triste al estar lejos de mi familia, al estar en un lugar nuevo y con gente desconocida. Pero mi familia me apoyaba, me decían que me quedara. Con la ayuda de todos y con el tiempo fui mejorando, me sentí más tranquila y pude terminar exitosamente. Entonces necesita que la persona que quiere estudiar, que tenga ganas de estudiar. Y los padres pueden decirles, ¿sabes qué? Pues ya le ganas. Al principio cuando ingresé a la universidad para mi papá fue algo muy difícil, algo nuevo. Era un reto nuevo para él. Fue un gran honor para él el verme graduada de la universidad y ver que fui exitosa. Pues ni nos imaginábamos que iba a llegar a ese grado. El graduarme de la universidad siento que les dio una gran inspiración a mis hermanos y a mis hermanas. Creo que ahora ven que pueden lograr sus sueños. Cuando se graduó de Regis y ve que agarra su título y uno piensa, pues yo también quiero hacer lo mismo. Y verla fue lo máximo. Quisiera ser igual que ella. Era algo que yo nunca con nadie, ni de amigos, ni de amistades había estado. Y que mi hermana, mi sangre, mi apellido estuviera ahí y era mi hermana, eso fue una emoción grande. Todos llorábamos así, lo veíamos, pero no era llanto de tristeza, era de alegría que las lágrimas nos corrían. Ajá, de haber realizado todo eso. Es que es bien emocionante. Yo me preguntaba por qué su vestuario era diferente, era porque era de honores. Quería decir que ella había hecho lo máximo y eso también era una emoción fuerte. Porque antes no se hablaba en mi casa, nunca se hablaba de la educación después de high school. Era más de que tienes que trabajar. Y mis papás ahorita me apoyan más, es de que tienes que ir al colegio, te estamos apoyando. Sí, hubo un gran cambio positivo en mi familia durante mi estadía en la universidad. Pues se están cumpliendo los sueños de cuando vine. Se están cumpliendo con ella haber ya realizado su carrera. Porque si Yesenia ya hizo la escuela, digo, ahora va a decir Maribel, lo va a decir Eber. No, pues, ¿cómo nomás Yesenia? Yo también puedo. Entonces también nosotros decimos, bueno, si ella pudo, ¿por qué Eber no va a poder? ¿Verdad? Como yo te vi a ti en el colegio, pues yo también quería ir al colegio. Quiero empezar con CMC y estudiar enfermería. Los dos hijos que tengo, a mí me gustaría, yo de mi parte los voy a apoyar al 100, los voy a ayudar con todo lo que se pueda y van a ir a la universidad. Pues lo que se ha invertido no es nada para lo que se gana de todo el éxito. Yo creo que sí se puede estudiar, sí se puede salir adelante. Yo quiero seguir inspirando a los estudiantes, especialmente a los estudiantes latinos. Quiero inspirar a las familias latinas a que continúen logrando sus sueños, a que vean que la educación universitaria no es algo imposible, que se puede lograr, que solamente con una educación universitaria nuestra comunidad va a poder salir adelante y lograr sus objetivos. Gracias por ver el video. Gracias, Colorado Mountain College.